hola hola chicas como están espero se encuentren muy bien bienvenidas en esta ocasión les traigo un diseño un poco sencillo pero espero les guste y les ayude con algunos tips que les tengo aquí como ven le estoy aplicando a mi clienta lo que es el primer ya que la uña ya estaba previamente preparada y ya había aplicado lo que son mis formas aplique una capita de primer estoy utilizando por ahora lo que es el protein bond de organic y antes de aplicar lo que es mi acrílico aplique la segunda capa de primer ya que éste así lo recomienda que es de doble adherencia entonces se tiene que aplicar dos veces y como pueden observar aplique una perla grande la coloque en lo que es el área de tensión en donde se une lo que es la uña de acrílico con la uña natural y con el mismo cuerpo del pincel estoy estirando lo que es el acrílico hasta formar lo que es mi uña aquí pues voy a estar repitiendo otra vez el procedimiento que es aplicar una perla grande en esta área y con el cuerpo del pincel voy a estar jalando por así decirlo el acrílico hasta formar lo que es mi extensión o la uña completa aquí pueden observar que yo estoy como que perfilando o apretando lo que es la forma para hacerla un poco más angosta y con esto evitar que en la parte donde se une la extensión de acrílico con la uña natural me quede gordita o me quede así como con bolitas a los lados que la verdad no se ve nada nada estético entonces para evitar esto es que se tiene que cerrar un poco de más la forma para evitar que nos quede así y voy a aplicar una segunda perla en lo que es el área de cutícula y la voy a estar difuminando con la primera perla y aquí pues pueden observar que puse mi dedo como si estuviera paradito como si estuviera hacia abajo para evitar que el acrílico toque la cutícula y estoy aplicando una tercera perla para fortalecer lo que es mi uña recuerden que cuando vamos a trabajar con geles semi permanentes necesitamos hacer nuestras estructuras más delgadas porque el gel proporciona un grosor extra lo que es la uña entonces si hacemos nuestras uñas del grosor normal que siempre lo hacemos pues obviamente nos van a quedar muchísimo más gruesas y es lo que no queremos después de haber realizado esto voy a hacer mi procedimiento de limado y aquí pueden observar que estoy limando así esta es mi forma de limar limo en faldones después limo laterales y al último limo la punta y pues la verdad es que esa este procedimiento me ha servido bastante no me ha fallado y pues como pueden observar al limar la punta la limo con la lima de arriba hacia abajo yo no la limo de izquierda a derecha porque me he dado cuenta que cada vez que la limo así la punta no me queda recta me queda como si fuera una punta lipstick entonces no es lo que buscamos y no es lo que yo busco entonces a limar así me di cuenta que es muchísimo más fácil limar la punta recta sin necesidad de pues irla rebajando porque la lima rebaja entonces al momento de que nuestras clientas nos piden una punta 3 y de estar tanto tanto limar pues termina siendo una punta de largo número 2 entonces pues tampoco y aquí pueden observar que estoy limando mi superficie con mi drill y esta punta de cerámica que mis amigos de born pretty store me enviaron es una punta de cerámica en grano c que es la course es un grano bastante agresivo de hecho yo creo que se equivocaron porque yo la pedí en mediano en médium pero les voy a ser sincera como en todos mis reviews esta punta si rebaja si lima muy bien yo quedé encantada simplemente hay una tachecita que no me gustó y es esta cuando yo limé lo que son mí lo que es mi superficie tengo esa maña es exactamente de cuando termino de limar la superficie paso mi dedo pulgar para ver en donde le hace falta tengo esa manía de hacerlo cuando yo limo con la punta carbaicónica que ya me han visto utilizar al momento de pasar mi pulgar mi uña ya se siente lisa prácticamente yo me salto lo que es el pulido porque esta punta si me lo deja esta de cerámica no me la dejó así me la dejó porosa por ende tuve que pasar al pulidor pero como voy a utilizar geles no lo pulí tanto tanto como si estuviera yo trabajando una gota de arte entonces lo único que hice fue darle tres pasadas así rápidas con el buffer y fue todo porque también necesitamos porosidad ya que vamos a utilizar los geles y después de haber hecho eso sacudo y limpio y voy a estar aplicando en toda mi base de acrílico una capa de primer y después de eso voy a estar aplicando lo que es mi base yo hago el procedimiento así aplico primer y aplico base aunque no sea en uña natural porque pues yo quiero asegurar mil por ciento mi trabajo de que en el primer golpe no se le va a descarapelar o que no se le va a caer o que no se le va a maltratar entonces es como mi seguridad para yo poder garantizar mi trabajo y pues cuando una trabaja a gente al público que tiene una cliente un clientas pues necesitamos trabajar lo mejor posible para evitar que nos vengan que con que hay es que ya se me descarapeló se me cuartió se me esto se me lo otro entonces pues es una manera de evitarnos esos reclamos o esos comentarios y pues también nuestro trabajo habla por nosotras y pues como pueden observar aplique estos dos geles uno en color piel igual de la marca de la línea de born pretty store es uno son unos geles muy muy buenos no están ni muy espesos ni muy líquidos tienen una consistencia como en medio y este color piel yo no soy fanática de los colores pieles sin embargo este me gustó mucho porque queda para todo tipo de pieles y es como un color piel entre rosa y color carnita algo así y le queda muy 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 bien con este otro gel que es de la misma consistencia del que yo traigo que lo pueden ver en el vídeo anterior pero este es como un tono en rose gold o un rosa palo es un poco rosadito y la verdad es que queda muy muy bonito este dúo de hecho lo venden en dúo lo pueden comprar por separado pero el dúo la verdad es que sale un resultado muy bonito aquí ustedes lo pueden ver después de haber metido a curar el cap la base y entre capa y capa de color por 30 segundos después aplique lo que es el top por 60 segundos limpio capa de inhibición y como mi modelo le encanta le fascina la mata todo el término mate entonces yo le quise dar este regalo en hacerle sus uñas mate y voy a estar utilizando este gel igual de la marca de mis amiguitos de born pretty store es un gel que la verdad quedé enamorada de este gel porque al momento de que se mete a curar a lámpara cuando sale ya sale mate no necesitamos limpiar ninguna capa de inhibición y el término mate que deja este gel es un mate como a tercio pelado la verdad es que queda muy muy bonito ya saben que la cajita de información les dejaré todo 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 todos los links a estos productos y espero que les haya gustado si es así regalenme un dedito arriba y nos vemos a la próxima